Buenas noches, soy un robot. Este jueves se estrena el Bromas, por lo cual esta semana la Virgo Cueva se transformará en la Baticueva. Aprovechando el hype, estrenaremos una nueva sección, donde compararemos el primer capítulo versus el último episodio de una serie, para maravillarnos con su evolución o involución, dependiendo del caso. Y como inauguración, les patearé en justo la nostalgia con Batman, la serie animada, desde su primera temporada, sus dolos rebautizos y terminando con la exquisita Batman Beyond. Aclaración, esta idea es original mía, y si la han visto en otro lado, me plagiaron. Es hora de remontarnos al inicio de su primer episodio, Leather Wings, o Alas de Pien, estrenadas en 1992. Este capítulo abre con una misteriosa criatura alada surcando los cielos. Personas sienten su presencia, pero no pueden observarla. ¿Será esa figura aterradora, que se dibuja en la sombra de la noche, la sensación psicológica que les produce la presencia de Batman? La verdad, no, porque la serie me troleo, al menos a mí. Siempre pensé que era una manera romántica, siniestra, de presentar al murciélago como leyenda urbana. Pero no era un traumado disfrazado de murciélago. En verdad, era un hombre murciélago. Literalmente, un monstruo. Bien jugado. Monitos de los 90. De hecho, todos piensan que es Batman, quien está haciendo estragos por la ciudad. Lo cual es una excusa perfecta para atraparlo. Sobre todo, el detective Harvey Bullock, quien lo ve como una amenaza. Así que nuestro enmascarado amigo tiene que poner las alas en el asunto y descubrir de dónde viene esa quimera. Encontrando su respuesta. Un científico loco que ha combinado su ADN con el de un murciélago. Volviéndose literalmente en Batman. Como supondrá nuestro Brunito Díaz, le parte su mandarín en gajos y salva el día. Este es un gran capítulo introductorio. Porque además del troleo, deja en claro al espectador como la sociedad ve a Batman. No como un superhéroe, sino como una leyenda urbana. Mientras que la policía lo considera un criminal. O cuando mucho, un vigilante. Pero nadie lo considera un superhéroe. Excepto Gordon. Es su bromance. El último capítulo de la serie animada original ocurre en su tercera temporada. En el episodio 65, Worry Man. Este inicia con la llegada de Veronica Vreeland. Quien viene de una exploración en Sudamérica. Y para celebrarlo, organiza una fiesta de beneficencia hacia el bosque de Amazonas. Batman lo predijo. Todos la anotan muy estresada por el viaje. Pero ella les dice que no pan del cúnico. Que ha traído unos muñequitos llamados Worry Man. U hombres preocupones en Open English. Los cuales si dejas bajo tu almohada, te quitarán el estrés. Todos los asistentes a la fiesta deciden probarlo. Pero ella fue engañada por el sombrerero loco. Uno de sus secuaces le ha vendido esos monitos contándole ese cuento. Pero en verdad, son pequeños dispositivos tecnológicos que controlan la mente de las personas. Por ejemplo, obligándole a los cochinos millonarios a que lancen su dinero por la borda. El cual nuestro amigo fanático de Alicia en el País de las Maravillas puede rescatar. No hay mucho más que decir en este episodio. En ese tiempo los episodios eran episodicos. No marcaban un final de la historia en un final de temporada o un cliffhanger para la próxima. Eran tiempos más simples. La siguiente temporada se rebautizaría como las aventuras de Batman y el chico Perseves. Cambiando por primera vez su opening. Que más que opening eran simplemente extractos de los capítulos pegados que venían a continuación. Dejando de lado el clásico y épico opening de Batman la serie animada original. Pero al menos si tenía que ver en algo con el cambio de tono. Ya no era una serie tan como leyenda urbana oscura. Se soltó más y mostraba a sus personajes en situaciones más cotidianas. Y contenía más dosis de humor. Prestándole más atención a personajes más secundarios como Robin o Batichica. O inclusive a los villanos. Como Harley Quinn o en este caso en su primer episodio. Sideshow o el circo. Con el mordiscos o croc. Se ha liberado de sus cadenas literalmente. Y ha ido a parar a un circo de fenómenos. Donde no es juzgado por su apariencia. Dando un bonito mensaje de la aceptación. Con uno mismo y los demás. Este episodio me gusta porque es bastante honesto. A pesar de todo. Lo bien que lo hacen sentir a croc. A él no le interesa cambiar. Y nunca lo agradece. De hecho a la primera oportunidad los termina traicionando. Pero el batimillonario está siempre para salvar el día. El último episodio de las aventuras de Batman y Robin. Se estrenó en 1994. Con el regreso de Batichica. Este empieza con ella y Batman combatiendo cuerpo a cuerpo. El crimen. Pero era solo un sueño coqueto de ella. Que luego cumpliría. Para ser dejada en la friendzone nuevamente. Hablando de friendzone. En el mismo capítulo. Ricardo nuestro Robin la invita a salir. Pero es frencioneado más rápido. Que lo que demora un trapecista en tocar el suelo. Con Batman fuera de la ciudad. Decide investigar el robo en un museo. Justo se encuentra con Gatubela. Barbara Gordon piensa que ha sido ella. Pero la gatita le contesta que no pudo haber sido ella. Porque usaron un ácido para corroer la seguridad. Y ella usa sus garritas. Por lo que robaron la pieza antes que ella. Como ambas están interesadas en el ladrón. Deciden hacer equipo y ser las más peligrosas de la villa. Partiéndole su mandarina en gajos a todos los bajos fondos. Hasta que llegan con el malhechor autor del crimen. Un integrante de la mafia que había quedado en la bancarrota. Por pagarle a sus abogados para que lo sacaran de la cárcel. Después que Batman lo encarcelara. Si eso lo dejó en la ruina. No era muy buen mafioso que digamos. Cuando el mediocre mafioso estaba por tirar a nuestras heroínas. Al ácido entra el Petirrojo en acción. Para ver si Batichica esta vez si lo noticiaba. Pero lo dejan en la friendzone de nuevo. Porque esta es noche de chicas. Logrando acabar con el villano ellas mismas. Gatubela le había prometido a Batichica. Que si encontraban al ladrón. Ella se entregaría a la policía. Si esta accedía a ayudarla. Obviamente Gatubela no cumple su palabra. Engañando a nuestra inocente palomita. Fui enzoniada por Batman. Humillada por Gatubela. Y luego nuevamente por el Bromas. Esto pone fin a las aventuras de Batman y Robin. Ahora damos un salto cuántico a 1997. A la continuación directa de esta saga. Con las nuevas aventuras de Batman. Así se llamaba la serie. Era la muletilla de las series de los 90. En esta temporada si se ve un cambio bastante grande. Con respecto a sus dos series anteriores. Sobre todo con la primera más Darks. Era bastante light y alegre. De hecho se nota en su estilo de dibujo. En donde inclusive el Guasón. Dejaba esa cara perturbadora. Para una de ojos de puntitos blancos. Y como todas las series que llevan mucho tiempo en el aire. Donde los escritores empiezan a rasguñar. El fondo del barril por ideas. Tiene sus capítulos festivos. Como el primero. Caballero de la Navidad. Que nos cuenta tres mini historias de Navidad. Protagonizadas por diferentes de nuestros queridos personajes. Las cuales ocurren durante toda la semana final del año. La primera ocurre el 22 de diciembre. En vísperas de Navidad. Las chistes y las plantas. Son compañeras de apartamento. Porque son miserablemente pobres. El crimen no paga. Por lo que deciden secuestrar al soltero más ricachón. De toda la ciudad gótica. Para tener una Navidad de ensueño. Lo obligan a comprarle regalos. Y más encima llevar su equipaje. Como si estuviese la Frianson. Pero él no es de la Frianson. Es al revés. Es mujeriego. Además es Batman. Y les enseña que realmente. El crimen no paga. La segunda historia ocurre en un centro comercial. Donde Santa y la Duenda. Son detectives encubiertos. Para detener a los amigos de lo ajeno. Que van a las tiendas a autorregalarse cosas. Por estas fechas. Por casualidades del destino. Estaba allí también. Barbara Gordon. La hija del comisionado. Comprándole su regalo de Navidad. Una corvata. Aquí tenemos. El comienzo de las tías. Que te regalan calcetines. Los malandrines no se hacen esperar. Pero en este caso. Era cara de barro. Creo que es uno de los villanos. Más siniestros de la primera temporada. Pero que ahora aparece. En capítulos de Navidad. Bueno. Lo detienen y todo eso. La última mini historia. Nos cuenta la historia del guasón. Que interrumpe un partido de fútbol. Para decirle a toda esta. Sociedad. Que pondrá una bomba. Y que Batman tiene que desactivarla. Antes de que explote. Y la bomba estaba en la campana de año nuevo. De verdad. Se estaban quedando sin ideas. Bueno. Pasemos al último capítulo. De esta temporada. Que espero sea mejor. El día del juicio. Oye. Ese es un buen nombre. Para un último capítulo. En este aparece un nuevo villano. El juez. Quien imparte justicia. Como si de un juicio se tratase. A todos los villanos de Gotham. A Batman no le gusta nada de esto. Porque le parece muy mal. Que una persona. Imparta justicia. Por mano propia. Hmm. Otro que no sea él. Hmm. O alguien ajeno. A la Batifamilia. Durante el capítulo. Van cayendo uno por uno. Todos los villanos. Los más populares de Batman. Por lo cual sirve muy bien. De último capítulo. Revisitando a todos los malandrines. Con los que se ha enfrascado. Al igual que Batman. Tiene un bromance. Con el comisionado Gordon. El juez. Lo tenía con un político. Que quería votitos. Y como a la gente. Le estaba empezando a gustar. La justicia. Impartida por el juez. Era buen momento. Para subirse. Al carro de la victoria. Sin haber hecho. Absolutamente nada. Ricos votitos. Este poli. Le facilita al juez. Disquets. Tres cuartos. Con el doom. E información. Sobre donde encontrar. A cada villano. Cuando el juez. Acaba con cada uno. De los villanos. De repertorio. Y de Batman. Se da cuenta. De los planes. Rastreros. Del poli. Por lo que decide. Que él también. Debe ser enjuiciado. Pero esta vez. A la pena. De irse. Al patio. De los callados. Por lo que es momento. De que Batman. Actúe. Descubriendo. La identidad real. Del juez. Dos caras. O tal vez. Quise decir. Tres. Dos caras. Había generado. Una tercera personalidad. Alterna. El juez. Eso no lo vi venir. Muy buen trabajo. Monitos de los 90. La serie que empezó. Con un troleo. Terminó con uno. Ahora seguimos. Con la última serie. De este top. Continuación directa. De la serie animada. De Batman. Y para mí. La mejor. Desde Batman original. Batman Beyond. O del futuro. La cual tiene. El opening. Más. Vivimos. En una sociedad. Que te puedas imaginar. De hecho. Toda la serie. Es así. Es un futuro distópico. Que vuelve. A las raíces. De la serie original. Más darks. ¿Cómo es que. Ciudad Gótica. Terminó así? Bueno. Pues déjenme contarles. Esta triste historia. El primer episodio. De Batman Beyond. Se titula. Revealed. O renacer. Su primera escena. Nos muestra. Un secuestro. En donde. Brunito. Interviene. Para salvar el día. Unos simples secuestradores. Serían. Una tarea fácil. Para el murciélago. Pero no ahora. Ya han pasado. 30 años. Sus mejores días. Han quedado atrás. Sumado a esto. Padece una enfermedad. Al corazón. Que lo vuelve inútil. Inclusive. Hasta con el peón. Más genérico. De la serie. Esos a los cuales. Batman abatía. De un solo capau. Angustiado. Por su estado. Y desesperado. Por la situación. Del momento. Casi utiliza. Un arma de fuego. Algo que juró. Nunca. Hacer. Esta acción. Le permite. Darse cuenta. Que sus días. Como justiciero. Han acabado. De este suceso. Vuelven a pasar. 20 años más. Sin la vigilancia. Del señor de la noche. Gotham. Ahora. Neo Gotham. Está sumida. En la mayor corrupción. Y distopía. Que nunca había visto. El protagonismo. Se mueve ahora a Terry. Un joven. Con un fuerte carácter. Quien tiene problemas familiares. Sobre todo con su madre. Ya que debido a él. Su madre lo dejó. Divorcio zone. Luego de una de esas peleas. Terry decide ir a dejarse llevar. Por la bohemia de Gotham. Y divertirse. En los club nocturnos. Para su mala suerte. Llegan los. Guasones. O los bromas. Un grupo de malandrines. Que usan la imagen del bromas. Para impartir miedo. Nuestro nuevo héroe. Logra hacerles frente. Hasta que se ve superado el número. Y decide hacer. Un peligroso escape. En motocicleta. El cual lo lleva. Convenientemente. A las afueras de la mansión Díaz. Quien convenientemente. Está dando un paseo. Por el parque. Y demuestra que. Aunque. Anciano. Todavía puede dar. Sus buenos capó. Pero el ejercicio. Lo deja hecho. Un estropajo. Por lo cual le pide al joven. Que lo lleve a su mansión. Para tomar su medicina. Es ahí. Cuando el metiche de Terry. Descubre que él es Batman. Indignado. El ya amargado Bruno. Lo patea de su choza millonaria. A su regreso. Terry se da cuenta. Que su padre. Ya no estaba entre nosotros. Por lo cual le patea todo. El remordimiento. De su última conversación. Con él. Se despidió. Con una discusión. Pero ese sentimiento. Cambia a rabia. Cuando decide investigar. Quien ultimó. A su padre. Iniciando su primer trabajo. Como detective. Con esto. La serie nos comunica. A nosotros. Porque este muchacho. Merece portar la capucha. Del mejor detective del mundo. Su investigación. Lo lleva a un CD. Oh. Evolucionamos. Este disco. Que poseía su padre. Contenía información. Sobre un navío arma. Capaz de desintegrar tejidos. Su padre. Iba a entregar esto. A la policía. Para meter a su jefe. A la cárcel. Así que lo liquidaron. Por soplón. Terry le lleva. Esta información. A Bruce. Para que haga algo. Bruce no accede. Pero Terry se roba su traje. Bruce. Se da cuenta de esto. Y paraliza el traje. Desde su baticueva. Hasta que Terry le dice. Por favor. Que tenga empatía con él. Que él sabe. Que se siente. Perder a un padre. Ese sentimiento de venganza. Aún así. Bruce se niega. Hasta que Terry. Le revela. Que el nombre de su padre. Era Marta. Entonces el viejo. Libera el traje. Y con este gesto. Simbólicamente. Bruce. Ha cedido el puesto a Terry. Como el nuevo. Batman. Brillante. Terry logra salvar el día. El malo de turno. Es vencido por su propia bioarma. Convirtiéndose en un nuevo villano. El luces. Bruce va a casa de Terry. Y le ofrece un trabajo. Como asistente. Para que su madre. No sospeche sobre sus desapariciones. Con aquel apretón de manos. Inicia una nueva saga de aventuras. La cual duraría. Tres temporadas. Hasta su capítulo final. Unmasked. O desenmascarado. El cual es bastante decepcionante. Y anecdótico. Porque de hecho. Literalmente. Es una anexosada de Terry. El episodio inicia. Con la mejor amiga de Terry. Diciéndole que todo sería. Mucho más fácil. Si revelase su identidad secreta. Al menos. A sus seres queridos. Entonces Terry. Le responde indignado. ¿Has leído cómics alguna vez? Cuando eso es bueno. Al no verla convencida. Le dice. Que la acompañe. A escuchar su triste historia. De como la única vez. Que reveló su identidad. Casi le cuesta la vida. A quien lo descubrió. Un día Terry. Estaba haciendo su matitrabajo típico. De salvar a un ciudadano. De un incendio. Esta vez. Un querubín. Este no quería ir con él. Porque parecía. Un chico malo. Con ese disfraz. De hecho. No lo culpo. Y tiene hasta lógica. Entonces. Para convencerlo. Terry. Se quita la capucha. Para que vea. Que es solo un humano. Bajo el manto. Por lo cual. El chico. Accede a ir con él. No pasa ni tres minutos. Y el muchacho. Anda contándole. Al noticiero. Que él pudo ver a Batman. Aunque no tiene idea. De quién es. Esto lo aprovechará. Los villanos. Para escanear. Su cerebro. Para identificar. La imagen. De quien es recuerda. Que es Batman. Esto le enseño a Terry. Que cualquiera. Que sepa su identidad. Se volverá. En un blanco fijo. Para los villanos. Que quieren saber. Su identidad. Y con eso. Termina Batman Beyond. Me hubiese gustado. Más hablar de esta serie. Pero hey. No puedo romper las reglas. De este video. Pero si quieren que hable más de ella. Déjenlo en comentarios. Ya que esta es. Una de las pocas series. Donde podemos ver. El ciclo de vida completo. De nuestro querido héroe. De la infancia. Debe ser. Porque él es. Batman. Si te ha gustado este video. Por favor. Regálame un me gusta. Un sub. Y campanita. Para que sepas. Cuando suba. El siguiente bativideo. De esta batisemana. Muchas gracias. Por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.